esta noche y que venga suavecito, suavecito paña, 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 paña paña, paña, paña paña, paña, paña y que venga hasta que Dios lo decida que venga yo paña 97 mañana 27 esta noche Sonido a la rumba Para Cami que vengan y deshacen un vida fantasma Y para los venezolanos Para todos los venezolanos, venezolanos, venezolanos Y a prensa en el jardín Para el venido de un venezolanos, venezolanos, venezolanos Unión con venezolanos ¡De ya! Son los venezolanos, son los venezolanos de mi barrio Que vienen para Crescia, de ya Y el famoso Felipe, desde Puebla a Capitán Tira sus trompetas, la cinta ya está sonando Con versos y sonidos, chiqui Suave, suavecito ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, 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 pania! Y el famoso... ¡Segri, Riqui, Pá! ¡De ya! ¡Ahora! Corre que corre Y buena que vuela Llegaron con mis leyes Aunque les duela Para hacer a Crescia, Sergio Y toda la condición Siempre es Pania Para el Paisa La Zona de Tapa ¡Ahora! ¡Dime Lupita! Bienvenido a hoy El Bailon Sonido Bailon 27 ¡Para! Cepo y Turelos En 10 El Pelote de Lili Saúl Para que les cambie El grande Para que les mando El perigil Chambelán Medio metro Y siempre con la barra ¡Segri! ¡Segri! ¡Tubos que tienen estilo! ¡No le pones el sabor! ¡Segri! 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 Segri! ¡Segri! ¡El famoso Chambelán! ¡Segri! 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 Hasta San Mayo esta noche Si la Guanajuato te apresente el famoso chapetán Siempre, paña, 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 paña Y que venga yo Ahora, para Miguel, el coco, man y socor Para todos los chomistas, canalitos de antaño Para el barrio de Sanay, esta noche, van y ya Para Papacito de la Cumbia y el Sherman Bienvenidos hoy, José Luis Gutiérrez Para el 97, para el Momo San Felipe Para Ramón Castillo, que lo impone Ramón Castillo, lo espera de la entrada Ahora Ya todos los cabos sonidos Para la hermosa larga Se vienen acercando, el sonido está pesando Allá en Las Galitas Para el todo y todos los acceden A la vida de San Juan Te mata de la luz Saludos Los guerreros 27 Saludos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos hoy! ¡Banía! Mis sobrinos son aquí y son... Ya todos los cabos sonideros de mi barrio Se vienen acercando, el sonido está pesando ¡Ánimo señores! ¡Nos vienen seguidoras! Una pequeña nadie ¡Nos vemos feliz! ¡No tomamos pedidos! ¡Andábamos de parzata! ¡Se volvieron los diez! ¡Para el doce viene feroz! ¡Para el idale! ¡Hay de ser! ¡Para Bebe Grande, Diego! ¡El famoso cabe, cabe, cabe! ¡Siempre! ¡Pania, palia, 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 pala! ¡Pania, palia, palia, pala! ¡Pania, palia, palia, palia! ¡Shao! ¡El famoso juguero! El sonido a la rupita Para el chico Hijos Esta noche El impresionante Sonido Fania 97 Gracias, esposa